¿Qué es los seguros básicos estandarizados? Los van a vender todas las compañías de seguros por igual, van a ser productos que se pueden comparar y solo tienes que elegir la aseguradora que más confianza te cause. ¿Cómo es esto? Bueno, yo puedo tener un seguro de 100 mil pesos de suma asegurada por solo un peso al día, de 200 mil por dos pesos al día, de 300 mil por tres pesos al día. Si quisiera 600 mil pesos, mi esposo podría comprar un seguro adicional y entonces entre los dos invertiríamos solamente 6 pesos al día para tener 600 mil pesos de suma asegurada. Suena bien, ¿no? A las personas más jóvenes estos seguros les van a costar por supuesto mucho más baratos. ¿No le quieres regalar a tus hijos la tranquilidad de saberse asegurados, de que van a tener educación, alimentación, de que su vida va a seguir siendo igual aunque aún cuando tú ya no estés? Entonces, revisa estos seguros. Todas las compañías de seguros te pueden dar información. Soy María Teresa Izquierdo y aquí estoy para ayudarte a manejar tus finanzas personales.